¡Bien! Bueno, gracias por estar acá con nosotros Por estos minutitos al aire Contanos, bueno, cómo fue esa experiencia Elegiste una canción muy linda De Cristian Castro Que salió Bárbara Se dio vuelta el jurado Ya nos vas a contar Pero, ¿por qué la elegiste? Y la verdad es que la elegí Porque es uno de los temas preferidos Sí Es una canción que me encanta Y bueno, el tema también Dentro de la lista Quiero mandarle canciones Es la que te dice la producción Así que justo coincidía con mi gusto musical Y bueno, le mandamos ese temita Claro, porque vos mandás una lista Vos cantás folclore, ¿no? Contabas ahí en el... Sí Sí, yo, o sea, a ver, canto de todo Yo no me dedico a la música en realidad Pero dentro de los géneros En los que yo me siento cómodo Podía ser folclore Podía ser algo de melódico Y por ahí, por ese estilo Exacto Y te eligieron esta canción ¿Y cómo te sentiste en ese momento Interpretando? Yo me imagino los nervios, ¿no? De estar en ese escenario Como te decía Lali ayer Tan imponente ¿Eh? ¿Te pasó eso? Sí Se te vio cómodo de todas maneras Sí, imagínate Sí, ahí va a ver mi carita de miedo Sí La verdad que sí Tenía muchos nervios Es muy loco Como lo decía ella en el día de la audición Es muy loco estar ahí Muy impactante Más para una persona que se dedica a la música De manera tan amateur como la hago yo Claro Es difícil, digamos Pero después Una vez que entras en la canción Que entras en el clima Y conectas con la gente Con el público que está ahí Todo se hace diferente, digamos Y empezás disfrutando Claro Bueno, te veíamos en las imágenes Que ahora estamos pasando justamente al aire Fuiste con tu hermana y con tu papá Y yo te quería preguntar ¿Quiénes te apoyaron? ¿Quiénes te incentivaron a que vayas? Te presentes, ¿eh? En el certamen Vos decís Cantás amateur Quizá en alguna peña folclórica En algún encuentro con amigos Vimos que en tus redes sociales Sos de subir, ¿no? Canciones Pero ya pasar a participar de un concurso, ¿no? De este nivel ¿Quién te motivó? Yo creo que son ellos Los que están siempre ahí Motivándome, acompañándome Che, ¿por qué no te presentas acá? ¿Por qué no te animas a hacer tal cosa? O a dar un salto Quizá un poco más como para profesionalizarlo Sí Por así decirlo Si ellos decidieron Decir quiénes es bastante Y bueno Aproveché que había justo un casting Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver qué pasa Claro Y no, y esto es un proceso, me imagino, ¿no? Porque desde el momento que vas al casting Hasta la espera Para que te contesten Te confirmen Y después viajar ¿Cómo es esa sensación? Ese tránsito Hasta que llegas al escenario ¿Cómo fue en tu caso, no? Claro Bueno, en mi caso Yo estuve, hice un casting Sí Un casting online Yo mandé un video Primero a la producción La producción Eligió entre mucha gente Me llamó para hacer el casting Y bueno Un día Pasé varios filtros Dentro de ese mismo casting Y quería quedar Primero pre-seleccionado Y luego seleccionado Para viajar a Buenos Aires A hacer la audición a ciegas Ajá Ese día fue Fue un boom aquí en mi casa Porque nadie se lo esperaba Y yo me lo esperaba ¿Se sorprendieron todos? Todos Imagina, claro, la locura Claro, qué bárbaro No, me imagino La emoción espectacular Vos decías Que esto puede ser quizá Un puntapié Para profesionalizarte ¿Te gustaría eso? Porque vos estudiabas abogacía, ¿no? Claro, claro Yo estoy de derecho Sí Y también un poco Quizá las cosas Las dos cosas que yo elegí Para mi vida No tienen mucho que ver Digamos Lo van muy de la mano Sí Es como que una cosa Es una pasión Y la otra cosa Es una vocación Pero también un poco Es lo que Este país no te permite Dedicarte 100% de lleno A una cosa Claro Quizá yo el derecho O la música Uno de los dos Lo tomo quizá Como un paracaídas Para poder dedicarme A otra cosa Por ejemplo Me dedico a la música Y si en eso No me va realmente bien Tengo un respaldo Digamos Tengo el título de abogado Como para poder hacer algo Claro Y tu pasión Va por el lado de la música Tu pasión está ahí Claro, tal cual Exacto Exacto Y en tu casa ¿Tenés algún referente Digo musical Papá, mamá, tío ¿De dónde viene Esa cosa por la música? Mira, la música Viene mucho Desde el lado De mi viejo Desde el chiquito Desde el chiquito Me hace escuchar Los chalcaleros Que tiene la panza En mi mano Claro, claro Y ahí viene El lado del folclore Sí Y del lado de mi mamá Viene más la parte Melódica Que es Luis Miguel Montaner Claro Luis San Castro Más romántico Claro Bueno Y ayer Elegiste a Lali Vas a ser parte Del Team Lali Claro Sí A partir de ahora Empiezo a trabajar Con Lali Y bueno Veremos qué pasa ¿Qué esperás De trabajar en este equipo Con Lali Ella decía Que esta canción Que vos elegiste Es una de las que más Le gusta a ella ¿No? Sí Sí Me dijo Que es una de las Canciones preferidas Y me elegí Más que nada Porque yo Necesito mucho Aprender en este ambiente Lo que es la parte Artística Y creo que Ella es la persona Indicada Para ayudarme En eso Me haría mucha falta Un par de consejos De ella Justamente de ella Claro Claro Bueno me encantó Porque ahí en un momento Se dio también una charla Con vos Con ellos Con todos ahí Hablaron de casamiento Y un montón de cosas En el medio Es divertido el show ¿No? Sí La verdad que es muy divertido Es atraparte Y bueno Yo no solamente Me quedé como Me desperdido Pero también un poco Por el nervio Me vino bastante bien Claro Si me preguntaban algo No iba a poder decir nada Claro Claro Bueno ahí los hermanos Mau y Ricky Te felicitaban También veíamos En una parte del certamen Porque vos saludaste Al público ¿No? Y a ellos eso Le pareció genial Ese reconocimiento Lo hiciste así Sí Innato Te salió En el momento Sí Salió en el momento Es lo que Creo que es lo que uno trata Y debería ser siempre ¿No? Porque Uno como cantante Se debe al público Son ellos Quienes están Del otro lado Escuchándote Y bueno A mí en mi caso Por ejemplo Me vio muy bien Porque yo conecté Con ellos Y perdí la noción De tiempo De tiempo De tiempo y espacio Yo no estaba cantando En una audición Así Con los medios De un casting Yo simplemente Estaba cantando Al público Entonces Me parecía Me parecía muy respetuoso Terminar y agradecerle Porque me habían hecho Pasar un hermoso momento O sea Fue un momento Muy agradable Qué lindo Hernán Esto que decís Bueno La verdad que nos encanta Te agradecemos muchísimo Por haber Habernos regalado Estos segunditos Así conocemos Un poco más de vos Y bueno Vamos a estar todos atentos Hace poquito Hablábamos también Con Agustina Vita Que se presentó También Le fue muy bien En la voz Así que bueno Vamos a seguir atentos A ver con qué otra sorpresa Nos encontramos Y si hay más tucumanos Por ahí Te mandamos un beso enorme Y éxitos Buenísimo Muchas gracias Un saludo para toda la audición Y bueno A su disposición Cuando quieran Un saludo grande Nos vemos Bueno Hoy estábamos hablando Con Hernán Lemos Participó en la voz Le fue excelente Y acá estaba conversando Con nosotros En la